Buenas noches, otro resultado que se nos escapa en los últimos minutos y definitivamente tenemos que mejorar, no se nos pueden, como dice usted, escapar los puntos por algunos fallos. Dentro de las bolas quietas hay que analizar dos aspectos, primero la concentración en la marca hombre a hombre y segundo en la segunda jugada y estamos ahí fallando, igual sucedió contra América, nos desconcentramos en la segunda jugada, entonces definitivamente los partidos se trabajan, algunos se resuelven al comienzo del partido o en el segundo tiempo madurando pues en los 70, 75, pero cuando es así, que es al final que se logra conseguir un resultado favorable y definitivamente hay que tener los grados de concentración más elevados. Buenas noches, bueno como dices, la llegada de Carlos es un refuerzo muy bueno para el equipo, está Alex también, dos jugadores mundialistas y de mi parte lo único que trato es aprender de ellos, jugadores de tanta experiencia y tratar de coger lo mejor de cada uno para demostrarlo en el campo. La secuencia de partidos que han sido bastante agotadores, los últimos cinco, siempre nuestra prioridad ha sido el siguiente partido. Hoy la idea no era dar un mensaje de que nos vamos a enfocar netamente en la copa, sino que ya algunos jugadores presentaban ciertos grados de cansancio, ya sea físicos y mentales y pues una nómina como la de Santa Fe tiene jugadores que pueden asumir el reto y pueden suplir con suficiencia a los jugadores que no van a estar. El próximo partido es el miércoles, vamos a buscar y vamos con todo por esa clasificación, pero independiente de ese partido queremos sumar la mayor cantidad de puntos y siempre se va a querer pasar, siempre se va a querer buscar la siguiente fase en la liga, entonces seguimos metidos en los dos torneos. Para no sufrir, tener tranquilidad, respaldar a los compañeros, tener un juego muy posicional y tratar de no dejar espacios para los rivales, eso es más que todo lo que tenemos que hacer. Dentro del resultado de hoy no necesariamente es la estrategia de Alianza Petrolera de meterse atrás, sino que está viviendo un presente deportivo importante, entonces vienen sumando puntos, están entre los ocho, hoy por ejemplo no nos hicieron tanto daño en las transiciones, pero fíjese, estuvieron concentrados en la bola quieta ofensiva y nos cobraron ahí. Dentro del equipo base, claro que uno analizando los partidos día a día, ve jugadores que encajan más en el funcionamiento y en algún momento muy cercano estará ese equipo base. De todas formas hay un distractor, que son los dos torneos, muchos partidos en común, o sea en poco tiempo, entonces por eso se han hecho algunas rotaciones. Me preocupa porque son puntos que necesitamos ahorita en la tabla, pero hay que seguir trabajando y tratar de reforzar esas cosas que estamos cometiendo los errores para próximos partidos no nos vuelva a pasar. En la jugada que nos anotan en cobro de costado, en el cual nos generaron superioridad numérica en el segundo sector, ahí nos faltó alargar más la línea defensiva y estar muy atentos a la segunda jugada, sobre todo que el jugador que nos anota es un defensor central que debería estar marcado hombre a hombre. Bueno, pues para nosotros es un poco injusto porque fuimos un equipo que buscó el resultado de todo el partido, lastimosamente no se corretó, pero bueno, hay que seguir trabajando que es lo único que nos va a ayudar a mejorar y comenzar a sumar en la tabla que es muy importante.